¿Qué es la marcha de Camioneros? La marcha de los estudiantes, la marcha de muchísimos jubilados, con consignas de derechos humanos también, tiene que ver justamente con lo que los trabajadores, con los dueños de las pymes, con los comerciantes, están viendo que el Estado argentino, el gobierno nacional, ha decidido de una u otra manera tomar las decisiones de espalda al pueblo, sin darse cuenta de lo que la gente está necesitando. Venimos sufriendo durante dos años una pérdida de empleo sostenida durante muchísimo tiempo, donde ellos lo quieren compensar con lo que es el monotributo social, y eso lo toman como trabajo registrado. Sabemos que es un tipo de registración, pero que eso no es un trabajo de calidad, como se le dice en términos contractuales. Se ha visto la disminución del poder adquisitivo, se ha visto la pérdida de poder adquisitivo, se ha visto la inflación que hay permanentemente, se ha visto desmejorado la calidad de vida de los trabajadores, se ha visto desmejorada la posibilidad de crecimiento de las empresas, de las pymes, de un comerciante. Creo que lo que respondí ayer a la marcha, las grandes consignas son esas. El gobierno me parece que, así como años anteriores pedían los mismos actores que hoy están gobernando, que desde el oficialismo se escuche lo que están diciendo los trabajadores. Me parece que hoy el gobierno debería estar tomando nota, tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios de la Argentina.